Me sacaron de la tumba Le hicieron creer a todos que estaba muerto ¿Qué son ustedes? ¡Férenme! Encerrado Y torturado con un animal Pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar Que no quiera volver con su manada Aquí Aurelio Casillas y estoy vivo ¿Me estáis loco? Quiero tres generaciones de Casillas muertos Doña Alba Casillas ya no pertenece a este mundo Mamá La familia está sufriendo un atentado Se está muriendo A la familia no se le toca Mucho menos si son Casillas Que tiemblen los que me creen enterrado Prepárense para la guerra Hierba mala Nunca muere ¡Ale! A la familia no se le toca Miren O Miren Gracias.